Vamos a ver ahora las respuestas que algunos viajeros nos dieron Porque lancé la pregunta también a los viajeros Vamos a ver qué opinan ellos Ahora sí viene lo chido Vamos a ir, la respuesta de los viajeros La misma pregunta, ¿qué busca un viajero en un hotel? Y ellos dijeron, aquí son viajeros, ya pasamos de lo que los hoteleros opinan Ahora vamos a ver lo que los viajeros dicen Uno, aquí nos dice un viajero, dormir Obviamente eso es una necesidad esencial de un ser humano O de nosotros como humanos Que obviamente necesitamos dormir ¿Y qué necesitamos para ello? Pues una buena cama Creo y sospecho y te aseguro que dormir es la respuesta de otro Exactamente Otro que nos dice, compartir y hacer truques No sé a qué se refiere, pero esa es la respuesta Otro, descansar Descanso y seguridad Descansar para reponerse para el nuevo día Que tiene una nueva aventura Sábanas limpias y una buena ducha Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Eso depende del motivo del viaje Si es de negocios, ubicación e internet Estacionamiento propio, desayuno incluido Si es de vacaciones, instalaciones con alberca, área infantil, playa Si el viaje es de pareja, que esté mamalón para las fotos Estas son respuestas de los viajeros Vamos a ver otras Descansar para después seguir viajando Limpieza y seguridad Limpieza, seguridad, comodidad y precio Otro Una buena cama Sobre todo los que somos grandotes Y un buen baño Para poder descansar Y reponer energías para continuar nuestro viaje Comodidad, tranquilidad, seguridad A buen precio Ubicación Limpieza, amabilidad y precio Limpieza, seguridad Un buen colchor Un buen colchón Almohadas Y ropa de cama Buena ventilación Buena presentación Y vista agradable Amenidades, shampoo y jabón Lustrador de zapatos, etc La comida del restaurante Si es que hay Y la ubicación Por el momento Deberías llamarte Bob elegante Cama cómoda y limpia Baño con ducha Y toma para recargar Me imagino que ha de ser la toma Para los autos eléctricos Únicamente lugar para ducharse Y dormir Y si hay algo extra Mejor El resto de todo el tiempo Conociendo la ciudad Y gente Por eso No me serviría Un todo incluido Si no Me darían ganas Si no No me darían ganas de salir Otra Cariñosas Ya ven El Wi-Fi El Wi-Fi Y que no lo nieguen Higiene Una regadera decente Con agua caliente Buena conexión De Wi-Fi Ubicación Céntrica Wi-Fi Cable Baño privado Y sobre todo Buen ambiente E higiénico De todo un poco Mucha limpieza Y buena atención Una cama cómoda Linda almohada Y el súper desayuno Esas son Respuestas de los viajeros Esto no era parte del trato Y bueno Ya vieron entonces La respuesta De un La respuesta de un viajero Y de un hotelero también Y de todas ellas Ya vieron que se entrelazan Y que en realidad Lo que busca un viajero Pues quizás sea lo opuesto A lo que nosotros imaginamos Y obviamente Mucho tiene que ver Con el tipo de viajero Por ejemplo Sin importar el tipo de hotel Eso está claro Todo hotel Tiene la encomienda De cumplir Las expectativas De un huésped Si hay un mochilero Lo que Lo que él te va a pedir Es una buena cama Y un buen baño Que son de lo que hablamos Las necesidades básicas ¿Por qué? Porque el mochilero Nada más va a llegar a dormir Para el siguiente día tempranito Y a seguir con su viaje Entonces este tipo de viajeros Pues obviamente busca cubrir Sus necesidades básicas De lo que es un ser humano ¿No? Y de nosotros depende Superar esas expectativas Con un buen servicio Una buena atención Y un Pues sería una atención De calidad Y calidez Y con eso Vamos a ir un paso más Vamos a ir un paso más allá Para superar Esas expectativas Que trae Un mochilero Como ya lo decíamos El viajero de negocios Pues lo primero Que te va a pedir Es donde poder trabajar Su escritorio Una iluminación La red wifi Y que tenga también Un lugar cómodo Para descansar Y obviamente el baño Entonces podemos Podemos dar Pie a que se cumplan Esas expectativas Para este tipo de viajeros También están los viajeros Por ejemplo Los viajeros Bueno Todo el que va de vacaciones Ahí Si está un poquito Más complicado Cubrir Esas necesidades Porque ese tipo De clientes Buscan todo Desde una buena atención Una buena cama Un buen baño Y que todo Que todo el hotel Sea bonito Sea padre Que tengan cosas que hacer Para que ellos Puedan disfrutar De esas vacaciones En el hotel Quizás Puede ser Que sea a lo mejor De los huéspedes Más complicados De En cuanto a cubrir Esas necesidades De los huéspedes En cuanto a A ir más allá Y cumplir Esas expectativas Que ellos tienen Que pueden ser Como les digo Los más complicados Porque Si van Con la familia Completa Y si tu hotel Y si tu hotel Tiene la alberca Está cerca De la playa O tiene playa Pues hay mucho Hay muchas expectativas Y muchas necesidades Que cubrir Desde la habitación Bueno Desde la bienvenida Que tiene que ser Una bienvenida cálida Desde la habitación Tiene que estar Completa Y tener Todos los requerimientos Que el cliente Va a necesitar La alberca Que tenga Que tenga Un buen Este Buena climatización El agua Que esté A 28 O 30 grados Por ejemplo Las toallas Entonces Va a ser Todo Eso si es Un Un Gran reto El tratar Al vacacionista Y aparte Que Este tipo De huéspedes Pues solamente Vienen una vez Cada Pues cada temporada De vacaciones Entonces Son de los más Complicados Porque ellos Traen otro chip Esto Es Demasiado Épico Así